y bienvenidos entre el mundo hoy estamos en un nuevo vídeo para mi canal donde esta vez les voy a enseñar un tutorial de cómo crear su nivel a petición de un suscriptor espero que sea suscriptor bueno también le estoy mandando un saludo acá dejó tu comentario para que se vea porque ahorita estoy grabando el audio vale ok ya al haber creado el layout debimos haber escogido la música primero ya acá en la descripción habrá un canal que se indica a subir eso música de gd acá lo expuesto al lento porque como el nivel es lento digamos bien ahorita les enseñaré el ejemplo miren el avión miren acá está el ejemplo el ejemplo eso sí le va a estar al diseño que les enseñaré hoy día vale acá ya debimos haber escogido el fondo y todo eso acá quiero que con cámara lenta el vídeo y hagan todo lo que es ahí que el fondo sea negro y que esto sea esto vale todo igualito así todo igualitos vale ok ya al haber hecho eso se van a poner esto acá y le ponemos un colorcito así azulito y que sea un poco oscurito y le ponemos que sea el bg por supuesto acá lo pongo vale ya está acá le colocamos que dure un segundo nomás y eso nos daría el efecto que el bg cuando bueno cuando está empezando el nivel empiece en negro luego se esté cambiando así como ven así listo esto le da un efecto chido al nivel vale este me estoy quedando sin voz vale acá colocaríamos uno de estos le ponemos el bg y vale lo que haríamos es copiar el color que acá hemos puesto vale lo copiamos acá que ahorita lo voy a hacer lo copiamos y le cambiamos de color como yo acabo de hacer y acá vamos a colocarle el 2 pero yo coloqué uno porque me equivoqué y bueno lo que deben hacer es que el fondo ritme con la música vale acá hice así para que esté bien vale ok y acá le coloque ya el 2 recién porque recién ahí me estoy dando cuenta que el 2 es mejor vale acá lo copiamos y pegamos y listo y si y si está que no lo está bueno cambiar de color así rojo lo está bueno cambiar a verde a cualquier color que quiera pero igualmente le va a caer al diseño que les enseñaré hoy día vale acá le ponemos este tipo de bloque vale le ponemos por todo el layout que hemos hecho en el nivel en todo el layout vale al hacer esto ya estaría quedando nuestro nivel ahora lo que haremos es seleccionar todo esto todo esto y ponerlo de color negro que sería el 2 siempre yo estoy haciendo esto que el uno sea blanco y que siempre lo hago para no estar ahí luego estarán desperdiciando colores vale ya ahí quedaría esto y lo ponemos en el 2 vale en el 2 lo colocamos y listo ahí ya quedaría nuestro esto está tipo de decoración vale listo ahora iríamos con lo que es la decoración de los del layout y vale hacemos esto lo que va a hacer es copiar color ponerlo el vj listo ahí ya quedaría esto listo y lo ponemos en el todo el layout y ahí quedaría este paso y quedaría así vale me estoy quedando sin voz en serio vale porque ya voy a veces grabando esto pero que ya al haber hecho eso otra vez más al editor les diré que estén haciendo esto siempre que el 1 sea vale lo ponemos esto que es el alfa que el 1 sea 0 que el 2 sea 0.25 que el 3 sea 0.50 y que el 4 sea 0.75 vale esto nos va a ahorrar un montón de tiempo al colocar esto hacemos eso y lo agrandamos todo vale lo agrandamos y ahora lo ajustamos a lo que es los cuadritos que hay atrás vale y le ponemos que le ponemos el número 4 le ponemos que se esté copiando el color igual que hemos hecho en el otro copiamos color que sea del bg y vale ahí luego le ponemos que sea del 1.20 vale eso si lo puso una manera rápida lo siento está muy rápido pero vale yo lo digo bg pero se le está llamando al ground vale pero ya así más es si yo decirlo ahora al haber hecho esta iluminación a los costados le colocamos de 1 y le colocamos el número 4 lo siento si me estoy atrasando en serio vale listo también lo anterior también debemos ponerlo en b1 ahora lo que debemos hacer es seleccionar todo layout y todo lo que es negro y le desactivo vamos esto y ya le daría un estilo más simple al nivel ahorita enseñaré un tipo un ejemplo de cómo se queda no mire ahí ya han visto lo que está cambiando el fondo eso les enseñe ya vale acá lo que haremos es copiar y pegar lo que es el nivel para darle un poco más de estructuras al nivel y así lo haremos en cuando el nivel que estamos haciendo vale lo copiamos y pegamos como yo estoy haciendo porque si dejamos lo que es el pecho vacío no se va a ver muy mucho que lo ha puesto demasiado esfuerzo y vale acá le diré algo de pasada que todo lo que es blanco en el nivel le pongan encima todo lo que va a ser blanco todo lo que yo estoy poniendo blanco que es el número 5 de colores ya acá pondremos este tipo de pincho y le ponemos el 5 como yo estoy haciendo el cual en todo lo blanco que sea 5 vale y acá también le colocó y lo hacemos en todo el nivel vale ya en así luego le colocamos esto también lo colocamos 5 y le voy a poner uno de estos bloques en el centro porque no se ve hace un huequito y le desactivo vamos esto y luego lo copiamos y pegamos pero que sea de diferentes diferentes tamaños acá le pondré iluminación esto lo ponemos en 4 lo agrandamos y lo ponemos de estará del mes y listo yo acá le estoy ajustando vale ahí quedaría y lo hacemos en todos los estés vale ya lo que nos tocaría a ahora es poner estos tipos de unos audios chiquitos así vale lo colocamos vale el esto lo ponemos 5 y el otro lo ponemos que es el número 4 ahora como ven no no desactiven esto y bueno ya cuando lo y cuando lo desactivo se ve diferente como lo habrán visto vale y acá también lo copiamos y pegamos y que sea de diferentes tamaños y nos quedaría así el nivel ahora ahora vale ya está quedando ya está quedando ya vale después de haber hecho eso le debemos poner iluminación a esto lo que son los pinchos que habíamos puesto iluminación vale le ponemos iluminación a esto le ponemos esto y que todos el número 4 vale y acá me confundí acá le arreglaremos y vale ya seleccionamos toda la iluminación que hemos hecho y lo subimos 2 listo hasta ahí quedaría la iluminación de los pinchos listo ya lo que iríamos es con una decoración así para no dejar ha sido el nivel ya ok sería esto poner esto y que todo sea del color 4 y ahora lo que haremos es seleccionar y ponerlo en el número 3 vale ponerlo en número 3 y ahí quedaría un poquito transparente listo lo que iremos ahora sería con la decoración más decoración a lo que son los pinchos acá colocaré esto le ponemos número 4 y también el número 3 vale acá también lo colocamos y que sea de diferentes tamaños recuerda y aunque acá le hacemos esta decoración a los que son las urbes con esto nomás le hacemos yo acá me confundí y lo he movido y acá lo estoy arreglando vale listo acá sería esto colocar este tipo de bloques y hacer tipo estructuras acá me confundí y luego lo seleccionamos lo colocamos 6 y lo volvemos transparente luego lo ponemos el número 4 y ya y también le ponemos el número 6 que sería para que tengamos movimiento y que sería acá lo ponemos en 6 y lo hacemos así y así quedaría por ahora vale listo ya ahora como le dije que todo lo que sea 5 sea blanco vale ok ahí ponemos 5 y que se cambie a un color amarillo blanquito y verán como hice ya seleccionamos todo y ponemos 12 y 2 en listo hasta ahí quedaría el nivel como le dije todo debe ir al ritmo de la música como ahorita yo hice con el 5 que está cambiando de color depende a la música y bueno yo hasta acá acabaría el vídeo pero les sirve otra cosita más que me olvidase que recién me recuerdo en el nivel del tutorial está en mis niveles y si les han quedado jugar si lo están quedando a creciar mejor vale pero es un tutorial que lo eliminé porque me salió mal y bueno acá lo estoy grabando por alguna vez y estos tutoriales están costando un montón hacer entonces espero que me estén dejando un like y bueno porque esto sí está costando mucho trabajo yo pensaba que sea muy fácil pero no está muy difícil editar el vídeo y todo eso que el vídeo sea cortito y para no estar acá unos media hora enseña no les a crear y vale acá estoy poniendo esto le ponemos color 5 y atrás le ponemos uno de estas cosas y ya estás a ver vamos a ver a ver la casa vale le agrandamos todo 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 y le ponemos número 4 vale ya esto lo avanzamos un poquito para que esté que andan en el centro y le ponemos el número 5 a eso por supuesto y luego ahora lo achicamos y luego lo ponemos en las partes donde nosotros creamos que sería mejor y ahorita enseñaré el ejemplo de cómo quedaría el nivel igualmente yo hasta acá me despido y nos vemos en un próximo vídeo si te gustó manita arriba si te están encantando mis vídeos suscríbete que no te está acuestando nada y nos vemos chao